Hola, te damos la bienvenida al Diccionario de Ópera. Hoy nos preguntamos, ¿qué es un acto de ópera? Pues un acto es lo que sirve al compositor y al libretista para estructurar una ópera creando una unidad coherente dentro del desarrollo de la trama. A la vez, un acto puede estar dividido en distintos cuadros, y estos pueden estar divididos en diversas escenas. Un acto se puede desarrollar con un mismo decorado o varios, si hay distintos cuadros. Esto en grandes teatros de ópera supone poco tiempo, porque tienen capacidad técnica para cambiar en segundos de una escena a otra. En teatros más pequeños o con menos recursos, implica parar la ópera durante varios minutos para cambiar el decorado. Hasta más de la mitad del siglo XX, los decorados eran muy diferentes a los de hoy en día. Todo se hacía con telones pintados, que iban subiendo y bajando, según la necesidad de los actos y las escenas, por lo que podía ser todo muy ágil. Podemos ver un ejemplo de estos decorados en una producción muy bonita de Aida en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, que utiliza los decorados del mestre Cabanes, que fue un pintor y escenógrafo catalán, y que trabajó en el Gran Teatro del Liceu entre los años 1941 y 1956. Te dejamos abajo el enlace. También hay un teatro en Suecia, el Teatro del Palacio de Drogningholm, que fue inaugurado en 1766 y conserva la maquinaria escénica que empleaban en las óperas como simuladores de olas y de tormentas. Te dejamos también el enlace abajo, porque hay un vídeo súper curioso en la web que te enseñan cómo utilizar toda la maquinaria. Hoy en día todo es diferente, pudiéndose representar todos los actos de una ópera con un mismo decorado y cambiando solo pocos elementos. Y si quieres saber más de ópera, entra en esopera.com y suscríbete gratis a nuestra lista de email para que recibas cada día consejos, noticias o sugerencias que te ayuden a conocer cada vez mejor el fascinante mundo de la ópera. Además, te damos un regalito de bienvenida. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!